¿Quién tú eres? ¿Tú mezclas o tú eres animador? ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa puya, mi loco! Y voy a un todito y mete en mano. ¿Y hacen dinero? ¿Señor de la jornada? ¿Pero cinco mil? Bien gente, estamos aquí con lo que es Flo de Radio TV, tu conexión a la escena urbana. Estamos aquí con un DJ Eli que él está en el país a trabajar y me dijo, baja, ven, pasa por aquí. Vamos a hablar, ¿qué es? Vamos a hablar. Y yo quería hacer una entrevista porque usted sabe lo que está pasando ahora mismo con lo que es la mano de los DJs, que yo gano cinco mil, que los cinco mejores, que es el OK. Y yo quiero que él me dé. Primeramente que se introduzca y que diga quién es de verdad, de su boca y para con qué trabaja y toda la vaina. Hermano mío, mi hermano, J, Flo, RD, TV, Joe. La gente mía, gente dura, tú sabes, de este lado, la que hace Nueva York, hago Tosky DJ, Tosky Nation Live. Estamos aquí metiendo mano y que lo que es, pero que tú quieras. Estoy sustento. Estoy tuyo, para lo que tú me digas, mi loco. No, porque tú sabes lo que está pasando ahora mismo. Tú sabes que queremos... Yo quiero... Dice la doña que dice la necesidad. Eso es los bloopers. Oye, yo quiero que tú me hable de ti primeramente. Introduce, ¿qué es lo que tú haces? ¿Quién tú eres? ¿Tú mezclas o tú eres animador? Ey, esa puya, mi loco. Yo quiero que tú hable de todo, que tú digas quién eres tú. Hermano mío, tú sabes que tengo 10 años trabajando en esto aquí en Nueva York. Aquí todo el mundo sabe de uno, aunque no se la den, porque eso es típico aquí de los dominicanos. Tenemos, trabajamos aquí en todos lados, toda discoteca, vida y por haber. Saben de uno, gracias a Dios, gracias a los que ponemos la oportunidad, payanos, plátanos, y todo tira de uno que le dan la oportunidad. Entonces tú eres uno de los DJs que todavía está haciendo para el clandestino aquí en Nueva York. Para el clandestino me he evitado de hacerlo, porque gracias a Dios uno trabaja, porque hay que moverse y vayan. Entonces tú eres uno de los que está haciendo tu dinero clandestino. No, ey, hasta que no la toques, mi loco. O te llevan para Florida, que están abiertos, te vas para el principal. Esto era uno de esos. Yo gracias a Dios los clandestinos no quiero que lo hacen, porque de verdad esto está malo, esto está difícil, mi loco, tú sabes. Pero de verdad no he tenido que ser, yo he respetado la cuarentena, gracias a Dios que se está viendo de nuevo la discoteca y todo, y estamos de nuevo en la calle, la calle, pero menos tengo dos paris el día de hoy, tranquilito, tú sabes todo lo que es. ¿Pero, pero con el clandestino? No, de verdad, estamos en Regine y Nijer, si estamos aquí en Sahara, en Manhattan ahorita, a las nueve y media, tranquilito, mi loco. Ah, bueno, no, eso está bien. Tú no explicas. Entonces, yo quiero que tú me hables de lo que está pasando ahora mismo con los DJs, háblame de los DJs, qué es lo que está pasando, ¿cuál es tu punto de vista de eso? Dime. Hermano mío, yo estaba chequeando la entrevista y vi la de Joey, vi en Adolfo que también lo que pasó y básicamente, yo tengo mi parecer particular, no creo que debiera llegar tanto, porque fue una pregunta básica, ¿cuál es su cinco favoritos? Son los de él, eso se le respeta, porque también tengo los cinco míos, que quizás no somos, somos un negocio. ¿Y cuáles son los cinco tuyos? Bueno, como yo soy más de aquí, no soy de Ante Domingo, soy más diferente de lo que él dijo, pero tú sabes, los DJs míos son más de aquí de Nueva York, los que me gustan a mí, pero es otro tema, más estos, el que ya no tire después. Pero dime cinco tuyos. Lo mío. Lo tuyo, lo tuyo. Aquí de Nueva York, fuera los DJs de mis obras, que son otro level, me gusta Mega Jay, me gusta DJ Lexington, me gusta Mi Bambino, el mismo Adoni, durísimo, y un chivajito de voz, que se llama DJ El Tipo, que me da una nota durísima, loco. Y Moreno, me gusta Spinking, que me gusta Spinking, durísimo. Y entonces, explícame lo que es DJ Cast, y esa gente, Mega Jay, y DJ Freestyle, ¿qué pasa con esa gente? Entonces, yo fui a estar el día de mis horas, otro level, por eso no te lo conté, pues ya me callé, que DJ así como, más o menos, un nivel de uno, un tipo que caché, antes de la animación, tienen toda la buena como juntos, y me tripean, ese como en la línea, también me tripean. Entonces, entonces, que Santo Domingo, los DJs, ahora, en esta etapa, me he dado cuenta, son como más mezcladores, latimosamente, entonces, que antes los DJs, es más de animación, que ese más la, el sistema Santo Domingo, pero, son DJs buenos todos, y meten manos, y hacen dinero, al final de la jornada. ¿Pero cinco mil? Diablo, cinco mil. De verdad, si son, si me vas a hacer tus cinco mil, ese Bucky Maier, lo que conocerlo, porque, sé que hay una esperanza, para mí también, un futuro muy lejano, porque yo sé, yo sé cuánto cobraba, Alex Sensation, y Camilo, y esos son DJs, ya a otros niveles, pero, otra emisora, a otro level. Sí, pero tú crees que él pueda llegar a cinco mil, ¿y qué dice? Bueno, si lo compramos, como tú lo dices, él tiene ese aporte también, tú sabes que DJ yo, el de emisora, el de televisión, el de Santo Domingo, que el de Santo Domingo, al final no es, es quien se lo pague la vuelta, si es quien se lo pague, alegría bomba, ay mi loco, yo no me quillo por eso, ojalá yo que me meten esa vuelta a mí también. ¿Pero tú crees que de verdad que hay cinco mil dólares ahí, que le doy, que le doy cinco mil, tú, tú, córrese, no, tú dices que se lo pague, ¿tú crees que cuesta cinco mil dólares? No, no, yo no le pongo por eso a nadie, mi loco. ¿Eh? Pero ahora está bien, vamos a suponer. Porque el valor del mercado, ahora mismo, ¿qué está pasando? A ver un toque, yo te lo voy a poner más fácil. Ok, déjame la suelta. DJ, DJ, yo él está ahí, y tiene que haber cinco mil dólares, y tú sabes que hay una, que tú tienes que hacer, ¿qué tú haces? ¿Tú se lo damos a los cinco mil dólares? Bueno, ¿eh? ¿Eh? Te va a ser un bobo feo, yo soy el booking del party, ¿verdad? No, porque tú eres el dueño del party, tú eres un DJ, tú le das a los cinco mil dólares. Bueno, yo creo que esos cinco mil, lo dividiría en por el DJ aquí de Nueva York, bacana, porque me teman, y haría lo mismo. Yo. ¿Y haría lo mismo? Claro, Ay, que yo quiero llegar tú, Ay, que yo quiero llegar. No, no, pero está bien. Porque un solo DJ cinco mil, yo lo, realmente no que sea mucho, porque él lo vale, él tiene el talento, demás, y mi respeto, porque yo es. ¿Tú se lo das? Bueno, yo como booking manager, yo creo que esos cinco mil, no me tengo un altita, o me toco para el DJ, yo. Esa es la respuesta. Porque ese es mi negocio. No me disfracen, esa es la respuesta, oye. Bueno, esa es mi respuesta, esa es la misma personal. Esa es la respuesta. Autoki, suerte. Tu punto de vista, sobre todo lo que está pasando, este es un show mediático. Básicamente un show mediático, esa es la palabra. Creo que un DJ no se debe pisar la manguera, creo que yo he dio su opinión de él, esos cinco de él, y eso es válido. ¿Tú crees que Navi tenía quequillas? Bueno, para mí hay una quequilla como indica, interna, que yo desconozco, voy a llamar mañana si te supieras. Ahora, yo te doy una pregunta, ¿tú crees que Navi se merece tantas en esos cinco? Bueno, es que Navi está en los París Buenos Santos Domingos, por equipo y hay razón, y quizás esa es la parte de que yo entiendo de Navi, que él dijo, y tiene la parte de Joey, Joey, ¿qué pasa? Me la voy a jugar, es que son dos públicos diferentes, mi nombre. Navi es un público maravilloso, del teteo, y Joey es más clásico, yo es un teteo más de nivel, por decirlo así, la palabra, para que me esclosivo, ¿no es la palabra? Gente un poquito más adulta, por ejemplo, yo creo que yo, yo mi niñez, yo me la voy a jugar con Joey, yo quise ser un viejo, porque yo cuando era el chamaquito, iba a ser la misma cumba, y era con Joey que me lo hacía, entonces yo tenía 39 años, cuenta como yo, se lo silo a Joey, entonces no podemos ser mequino, Joey es legendario, mi respeto, es la inspiración de los teteo. Entonces Navi lo que tiene que callarse la boca, y seguir trabajando. Coge lo suave, Y yo lo suave, ¿qué me mencionaron? No. ¿A mí me mencionaron? Dile, Navi, ¿quiere que coge lo suave, dilo así? No, Navi es mi pana, por eso mismo, ¿cómo es pana? Dale un consejo. No, Navi, que coge, solta esa bola en banda, sigue trabajando como sigue trabajando, pones el palo de él, está la mejor plataforma de Santo Domingo, de la República, que a los Fokker, le voy a hacer lo mismo también, innovar, Navi en la calle, qué sé yo, un flow agradísimo, y saca provecho, está en la calle, está donde tiene que estar. Agotoki, tú sabes que está frío, tengo la mano frizada, me gustaría más tiempo, pero yo... Vamos a trabajar, no, no, ya mismo hay que trabajar, mi loco, hay que rodar. Oye, da tus redes sociales, y mandalo un saludo a tu gente. Ey, tú sabes, mis redes sociales, Antosky, en YouTube, Tusky Nation, mi gente, en Spotify, Tusky, y también calor y cariño, estamos aquí en la calle, tranquilito, mi gente, en estos domingos, los tíos míos, los tíos míos, los tíos míos. ¿Cuándo tú vas hoy? Vamos a hacerlo aquí, en Regina, que está un poco de ahora, tranquilito, pero hoy estamos aquí, hacemos quien sabe, en Manhattan, un doble play humilde, tranquilo, ante las 12, y acostado. Pero eso es todos los días, ¿no, verdad? No, todos los días no, está difícil, papi, estamos chillin, una semana, tres y dos, eso la semana, tres y cuatro parties, está haciendo neto. No la pura, no, todo está bien, me gustó eso ahí. Nunca sueño, papi. No, pero Manuel, saluda a la gente de FlowRDTV, ya tú sabes que hoy no. FlowRDTV Show, la gente dura, la gente fuerte de NYC, mucho ojo, mucha mente, Tusky Nation Line, la gracia, me le moví. Dale para allá. Yay. Está todo, está todo. No, me hago un ticket después, mi loco. Ay. Solar. TCH. TCH. anh. TCH. . . . . Gracias.